Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. En medio de la campaña electoral y a poco más de dos meses de que se defina quién va a llegar a la silla presidencial, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo habló de encuestas, mostró una que favorece principalmente a su administración y también aseguró que debido a los resultados en las mismas encuestas, bueno, pues son los publicistas los que deberían devolver el dinero que se ha invertido para campañas negras, principalmente dice en contra de su administración y de la candidata de su partido hacia la presidencia, pero también por lo que han invertido en la compra de bots para estas campañas dentro de las redes sociales, porque asegura no les ha funcionado y que seguramente por eso también están muy molestos. También hoy el presidente López Obrador aseguró que quien llegue a la silla presidencial le dejará encargados a millones, es decir, de mexicanos, pero también muchos problemas que se quedaron pendientes. Insiste en que se llame a continuar con las políticas que ha implementado él en su gobierno, porque asegura solo así, por ejemplo, en el caso de la construcción y de la obra, no se va a caer la economía, pero también en otros rubros insiste el mandatario mexicano que se debe continuar, por ejemplo, con la limpia en el sector salud, lo que tiene que ver principalmente con el Issste. Lo que dice el presidente es que, bueno, pues sigue él con su compromiso firme de que va a dejar un servicio de salud para los mexicanos de primera. Y finalmente, en torno al tema de la muerte de algunos militares, esto en Baja California por una práctica conocida como no batada, o como lo que se ha dicho hasta el momento, lo que dice el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es que, bueno, pues este tipo de prácticas no están permitidas, que también, bueno, pues están revisando que se cumplan los protocolos, porque en los mismos no existe ningún tipo de actividad de esta naturaleza, que incluso no se tenía planeado que los militares fueran llevados al mar. Y también hoy el presidente López Obrador aseguró que el general secretario también tuvo alguna reunión con comandantes de región y de zona para que se cuiden ese tipo de protocolos y que todo esté apegado a la norma, que además este reclamo fue respetuoso, pero también enérgico. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso, Dalíl Escobar. Gracias. 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 Gracias.